Nosotros hemos reclamado como función legislativa de que se pongan los recursos para combatir la delincuencia y no se lo hace hasta el instante. Lastimosamente, se pintan patrulleros viejos, no se compran armas, no se compran vehículos, no se compran chalecos, no se compran insumos para la Policía Nacional y la policía desprovista de esos insumos no puede combatir de debida forma el delito. Se dice que los militares no pueden salir a las calles, vemos que en los últimos días sí han podido salir a las calles. Se dice que no existe un trámite inmediato a la reforma constitucional respecto de que los militares cuadriuben con la Policía Nacional el combate al delito. Hemos demostrado que la Constitución establece que luego del primer debate, en no menos de 90 días, no puedo violar la Constitución, habrá un segundo debate. No podemos hacerlo antes. Asamblea Nacional. Del diálogo a los hechos.